¿Me equivoqué en el camino y me paré en otro lugar, no? ¿O realmente llegué a un lugar donde siempre he soñado regresar? Mi querido, mi querido. ¿Me equivoqué en el camino? Mi querido, mi querido, mi querido. ¿Me equivoqué en el camino? No lo soy, la verdad que no. No lo soy, la verdad que no. No lo soy, la verdad que no.